Hola mi gente bonita, hoy estamos en un restaurante, ya llegamos a Colombia y pues miren, aquí estamos, ya estamos pidiendo y pues bueno miren, aquí está el sombrero de Tamaulipiquísima, el sombrero que está mi mamá y ahí está el sombrero y el acordeón. Y pues bueno, ya les iba a grabar, les prometí que les iba a grabar cuando ya llegara a Colombia y bueno ya estoy aquí en Colombia, ahorita voy a ver si puedo grabar en el avión para enseñarles cómo va a estar esto. Vamos para abajo, ahí está, bueno, aquí estamos, ya estamos pidiendo porque ya tenemos mucha hambre, voy a sentarme aquí y pues bueno, ya vamos, ya pedimos de comer a ver qué nos traen y pues ya. ¿Cómo te sientes? Eh, nerviosa. ¿Por qué te sientes nerviosa? Porque casi nunca he, bueno, hoy que es la tercera vez que he venido en el avión, pero las demás veces he venido, este, más chiquita y pues, o sea, siento que está muy, muy como dice, muy nerviosa pues. ¿Y ya estás listo para tocar el acordeón? Sí. ¿Cuáles son las que vas a tocar allá en el festival, Vallenato? Voy a tocar Cabello Largo, La Barranquita y Arme La Morada. ¿Y te preparaste bien? Sí. Bueno, ¿a qué hora sale tu vuelo para Valledupar? Para Valledupar, como, ¿a qué hora? ¿A las 7? A las 7. Ya llego como por allá hasta las 8. Y a ver si le puedo grabar el avión, porque no creo que me deje. Diles que, no, tu teléfono de México ya no funcionó aquí. Pero, mire, mi teléfono ya no funciona aquí, o sea, porque aquí es otra aeronía y que ya, o sea, ya te puedo montar mensajes o nada. Tengo que ponerle un chip a ese teléfono para ya poder mandar videos y todo eso. Escríbete. Adiós, ya veo si les puedo grabar en el avión. Bye. Bye.